En este video te quiero mostrar una dinámica de un tema que no había tocado antes en el canal. Varios suscritos, varios seguidores de este canal nos escribieron preguntando por alguna dinámica sobre ergonomía, higiene postural, manipulación manual de cargas y en verdad no había tocado ese tema. Entonces por eso me di el reto de tocarlo. Pero es que yo no soy muy experto en ergonomía. Bien, mi maestría es en seguridad y higiene, no vi tanta ergonomía en mis estudios, apenas lo vi en un módulo, por eso es que no hablo mucho de ese tema. Sin embargo, tú que sí tal vez eres más experto que yo, podrías utilizar esta idea y mejorarla. La idea es que te consigas esto en una papelería, se llama un monigote. Tal vez de ahí viene esa expresión negativa o peyorativa de llamar a alguien monigote porque es que es un muñequito que se deja mover, se deja manipular en todas sus articulaciones. Puedes moverlo como tú desees. Tiene, está articulado y se simula todo el cuerpo humano. Entonces a tus trabajadores, que es lo que vas a capacitar en este tema de ergonomía, manipulación de carga, higiene postural, lo que sea, le das uno a cada uno o uno por pareja. A mí me costó 2 dólares 50 acá en Perú en una librería, así que más o menos en tu país debe estar por ese orden. Y lo que hacemos es que a cada persona o cada pareja le das un monigote de estos y le das entonces los retos del tema que estás enseñando. Por ejemplo, si es manipulación manual de cargas, le dices que deben simular que el monigote va a cargar una caja. ¿Cómo lo haría? Entonces digamos, lo más común es que hagan que doble la espalda, mantenga las piernas rectas y así suba la caja. Entonces buscas de las mesas a ver cuál tiene la mejor postura o tal vez tenga algunas mejoras y sobre esto, sobre los mejores, comienzas a hacer observaciones. Y tal vez podrías elegir uno que esté mal y lo comparas y que ellos mismos comiencen a inferir, a deducir cuáles serían las mejores posturas, las consecuencias de no seguir la postura correcta. Y tú que eres experto en ergonomía, ahí los vas guiando, los vas enseñando de una forma dinámica, participativa, más visual, más kinestésica y más activa. Espero que esta idea te sirva para tus capacitaciones de ergonomía. Muchas gracias.